Yo sé que otra de sus pasiones, aparte de la meteorología, es la astronomía. Y hoy tuvimos la oportunidad en el Valle del Río Grande, hace unas horas en UTRGV, que el astronauta José Hernández visitara a los estudiantes universitarios. Ahí estuvo usted. Claro que sí, porque estuvimos una servidora, la meteoróloga Karina Segovia de Alberto López, y es que llegó al Complejo de Artes Escénicas para hablar con los jóvenes de su experiencia en la NASA. Mire, él fue parte de la misión Discovery STS-128 como especialista de la misión número 37 en 2009. Él es de Stockton, California. Jorge ingresó a Johnson Space Center en Houston en 2001. Es uno de cuatro hijos, es de familia migrante de México, precisamente de Michoacán. Y otra cosa muy interesante, Jorge, aprendió inglés a los 12 años. Yo creo que muchos nos podemos identificar. Yo creo que el mensaje es que se vale soñar en grande. El mensaje tanto a los padres como a los niños. Primeramente, muy importante el apoyo de los padres a los niños. Muchas veces los padres se dan por vencidos. Y quieran o no, van a proyectar ese tema de que se dan por vencidos a sus hijos. Los padres tienen que poner esa expectativa a sus hijos de que una carrera de licenciatura no es opcional, es un deber de ellos. Por eso se están sacrificando esta generación que son los padres para que la siguiente generación vaya así. Sabias palabras de José Hernández, también participó en la película A Million Miles Away, un millón de millas de distancia, un film biográfico que detalla ese maravilloso viaje a las estrellas, meteoróloga. De verdad que fue una tarde muy agradable para muchos de nosotros porque, vuelvo a lo mismo, yo creo que nos podemos identificar con él. Yo también no soy nacida aquí, aprendí inglés también alrededor de los 7, 8 años, así que él aprendió a los 12. Jorge, me quedó también una frase muy marcada que dice, se vale soñar y se vale soñar en grande. Claro, y ahora a buscar cada quien nuestras propias estrellas. Exactamente, esa fue otra de las frases que él nos dijo. Yo también soy fan de José. Yo también. Muy bien.